Fue el domingo 20 de noviembre de 2022 cuando se daba término a la COP27, conferencia anual que se realizó en Egipto y que reunió a líderes de todo el mundo para hacer frente a la crisis climática. Vamos en una autopista hacia el infierno climático con el pie en el acelerador. La humanidad tiene la opción de cooperar o morir. Esta fue una de las tantas advertencias que se dijeron, pero la idea era que no todos se quedaran palabras. Por eso en esta COP se tomó una decisión histórica. Crear un fondo para el financiamiento por pérdidas y daños a los países vulnerables afectados por inundaciones, sequías y otras catástrofes climáticas. Sin embargo, quedó como tarea pendiente establecer quién debe pagar al fondo, de dónde procederá este dinero y qué países se beneficiarán. ¿Qué pasó con esto? La implementación del fondo de pérdidas y daños requiere definir quiénes van a ser los aportantes, cuáles son los montos que se van a aportar, quién va a distribuir esos fondos, quién es susceptible de recibir esos fondos y qué pérdidas y daños exactamente van a ser compensados. En la COP 27 también se planteó que los países deben avanzar hacia sistemas energéticos de bajas emisiones. Un paso positivo, pero según los expertos, planteado de forma pasiva, especialmente considerando que un nuevo estudio aseguró que las políticas actuales de reducción de las emisiones de carbono son tan insuficientes que este siglo se alcanzarían los 3 grados Celsius de calentamiento. Los objetivos de esta y de todas las COP previas son muy ambiciosos y por lo tanto hay que ser mesurado respecto a los resultados que se esperan. No se esperan grandes avances, pero sí se esperan, igual que las COP previas, avances en la dirección correcta. Este problema del calentamiento global no se va a resolver en esta cumbre, de la misma manera que no se ha resuelto en ninguna de las dos docenas de cumbres previas. Este es un problema que se va a resolver con una sucesión de varias docenas de cumbres. Este es un problema grande, el del calentamiento global, que va a requerir un esfuerzo continuo en el tiempo. En estas reuniones, y lo sabemos, ¿cierto? Muchas veces se entiende que no se logran tantos avances, pero la verdad es que se va avanzando, ¿cierto? Y si no fuera porque existieran estas reuniones, probablemente estaríamos peor. Queda poco para que comience la COP28, que este año será en Dubái. ¿Cuáles son las expectativas? Algunos hablan de que esta vez sí marquen presencia a los jefes de Estado de alguna de las mayores economías y países más contaminantes del planeta, como Rusia o China. Otros hablan de que los líderes en general mejoren drásticamente su juego, ahora con una ambición récord porque lo sabemos, queda poco tiempo.